El romance de barrio Es la culpa que debemos asumir los dos detrás del fracaso, del amor Y bueno, las historias, las calles, los faroles Hablan de ese romance de barrio, muchachos Vámonos más Balcecito, de señor Aníbal Torino Gracias por ver el video Gracias por ver el video Primero la cita lejana de abril Tu oscuro balcón, tu antiguo jardín Más tarde la carta de pulso mebril Mintiendo que no, jurando que sí Romance de barrio, tu amor y mi amor Primero un querer, después un dolor Por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar Que lamento no poder detener el dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar Fue porque sí que el desprecio me dejó como a mí Sin pensar que en el récord de la Dios Castigabas con crueldad mi corazón Fue porque sí que de pronto no supimos pensar Qué más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar Retornan vencidas tu voz y mi voz Trayendo al volver con tonos de horror Las culpas que nunca tuvimos Las culpas que debimos sufrir los dos Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar Que lamento no poder detener el dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tanto llorar Fue porque sí que el desprecio me dejó como a mí Sin pensar que en el récord de la Dios Castigabas con crueldad tu corazón Fue porque sí que de pronto no supimos pensar Que es más fácil renegar y partir Que es más fácil renegar y partir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!